Estás a un click de una distracción. Y después de haberte distraído con un click que no te lleva esfuerzo, no estás más cerca de volver al trabajo, porque eso te lleva esfuerzo. Si sos un procrastinador serial, no te podés perder este video. Maxi, ¿no explicaste todavía qué es procrastinar? Eh, bueno, que vean el video. Procrastinar es la acción o hábito de retrasar situaciones o actividades, sustituyéndolas por otras más irrelevantes. En Cordoba es básico y como diría Matsorama, es cuando tenés que hacer algo, sacás el celular para ver la hora y terminás viendo memes. Es frecuente escuchar especialistas hablando de adicciones al alcohol o a las drogas. Y como si eso fuera poco, ahora los milenios nos tratan de adictos a las tecnologías. O como le dice la ciencia, tecnoadictos. Es la experiencia que tienen las personas de volverse adictos al uso de las tecnologías porque no pueden frenar su uso. La adicción a las tecnologías está dada por el exceso de uso de las tecnologías. Usarlo de manera irracional quiere decir eso. Y dentro de esa irracionalidad está que no pueden frenarlo. Entonces tenés personas que apenas se despiertan, suponiendo que empiezan a chequear el celular. ¿Te sentí identificado, eh? Yo también. En conclusión, las nuevas tecnologías afectan tus relaciones personales, causan ansiedad, estrés y cansancio emocional, y además te hacen tecnoadicto. Pero qué bueno que es ver Netflix en la tele mientras reproducís este video del resaltador en tu celular que te concientiza sobre todos tus trastornos.